¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo aquí a su canal, tenemos un nuevo video. ¿Vale la pena conseguir el Secret Lair Extra Live 2024? Sí, vale la pena, es un muy buen Secret Lair, vamos a hablar un poquito de él. Ya sé que no he hecho este tipo de videos para cada Secret Lair que ha salido y yo sé que a lo mejor no es algo que tanto se vea aquí en el canal o que tenga mucha búsqueda, si se puede entender más o menos así o que tenga tanto interés por el que los ve en los videos pero bueno, lo comparto, tengo que llenar de contenido algún día entonces, por eso subí video el día de hoy, martes entonces lo estoy grabando el sábado pero lo subí en martes en fin, en fin, volviendo al tema tenemos un nuevo Secret Lair, este es de caridad así que además de que obtienes un buen producto estás apoyando en la causa noble por mucha mierda que yo le avienté a Wizard of the Coast y todo lo relacionado por muchas de sus malas decisiones esto es algo bueno, al menos estás ayudando también y no solamente a la empresa que solamente desea tu dinero, sin embargo, a lo que voy es que es un buen Secret Lair soy muy fan y realmente hay una carta muy importante aquí pero no está llena de basura y falta la carta bonus en fin, sí, Wizard of the Coast y Secret Lair continúa su tradición de hacer alianza con Extra Life para dar nuevas cartas, bueno, reimpresiones mediante Secret Lair de cartas populares y estos de caridad nunca han fallado realmente han sido buenos acuérdate, el de los niños que dibujaban vino una carta HUB, venía un Sliver también acuérdate, entonces están muy bien en fin, en fin, tenemos cuatro cartas más lo que viene siendo la bonus que aún desconocemos cuál es, disponible a partir del 14 de octubre entonces, pues desde ayer ya está disponible ahora pues, ¿este se va a acabar luego? no, 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 un detalle muy importante es que va a ser impreso bajo demanda tienes hasta el 17 de noviembre para pedirlo y yo te recomiendo, no comas ansias pídelo la primera semana de noviembre no se van a agotar a menos que lo pidas el 17 además tienes incluso la segunda semana de noviembre también ¿esto por qué? sé inteligente por los cortes de tarjeta de crédito para que tengas, se puede decir un mes de ahorrar un poquito más de dinero compras los 5 o la cantidad que necesites máximo 5 por cliente usualmente sin embargo, está muy bien y un detalle, vale 50 dólares no vale 40 obviamente, que tienen la promoción ¿verdad? del envío sin costo dependiendo si llegas a un número específico sí y toma en cuenta que el C-Cabler siempre cuesta más los impuestos respectivos en este caso 50, más impuestos y pues, aduana sí la forma de evitarte aduana obviamente es conseguirlo mediante algún familiar en Estados Unidos y así te evitas ese lío o que lo compres mediante el C-Cabler de Europa pero también, o sea, si eres latino te va a molestar pero como latinos todos tenemos un familiar en Estados Unidos ¿verdad? trabajo esclavo pero, o sea, siendo honesto sí es una limitante que te puede golpear muy fuerte lo de la aduana ok, ¿qué cartas vienen? viene lo que viene siendo un managaser aquí lo ves y managaser te lo manarrojo por cada lan tape de tus oponentes es una carta muy explosiva y que sí se ve en decks fuertes de Commander ¿eh? Foy vale 31 dólares no tenía reimpresiones Foy, mira la lista Starter Magic Conspiracy y pues Commander 2021 o sea, algún pericón y el Conspiracy ah, no, sí tenía una Foy 16 dólares sigue estando alta entonces, vamos vámonos con este precio 16 dólares es que se me ha olvidado discípame 16 dólares por una este, carta que pues es jugable obviamente va a venir bajando porque el peso de este secret leer viene en el Freehold Guardianship ahorita lo comentamos la segunda carta que viene aquí de la Jet Blast Fireball que solamente está disponible en los pericón en un pericón de Commander Legends Battle for Baldur's Gate muy exclusivo ¿verdad? 14 dólares ya viene bajando una carta jugable vamos a dejarlo ahí pero va a tener versión foil al fin ¿qué significa? este, que va a venir bajando de precio y es muy posible que la foil aproximadamente tanteándole jugándole a la bola de cristal unos 10 dólares más o menos porque si va a bajar todos los que consigan este producto van a tener acceso al de la Jet Blast Fireball con el tiempo va a subir de precio es posible pero no pongamos en eso calculemos por ejemplo ahorita lo que viene siendo el precio de la versión foil ¿sale? especulemos un poquito con eso que es muy posible ¿por qué? porque esta carta solamente era exclusiva de un deck y ahora ya va a ser accesible por si creerle por más de un mes así que es algo a tomar en cuenta en fin ¿vale la pena esta carta? sí algunos de la necesitan la usan le pueden dar uso entonces tienes aquí ponle vamos a bajarla unos 12 o unos 10 también aquí tienes 20 dólares ¿sale? Lighting Bolt hay mucho Lighting Bolt en Secret Layer hay también mucho Lighting Bolt pero en gusto se rompen géneros y los artes de Lighting Bolt hay unos muy buenos como el Hadouken y otros que no sé yo no soy tan fan de Fallout entonces vámonos con el precio de esta versión 4 dólares usualmente los Lighting Bolt y Secret Layer andan en 3-4 dólares vamos a ponerlo ahí entonces aquí tienes 24 dólares ok y la carta más importante por la que estás viendo este video va a bajar 10 dólares no 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 la foil ahorita anda en 44 dólares no existía foil hasta Commander Masters y obviamente el arte superior es donde vienen a set por supuesto sin embargo lo que nos importa es esto ¿a cuánto va a bajar? unos 30 más o menos eh y eso ya estoy siendo muy precavido en lo que estoy diciendo no la veo en 10 dólares no la veo en 8 no la veo en 5 la forma en la que puedes conseguir este producto es el Secret Layer entonces es lo que debe de hacer no busques comprar la suelta mejor compra el Secret Layer tienes tiempo insisto la situación aquí de este producto eh hasta el momento con este producto únicamente por lo que estoy diciendo volvimos a este tipo de eh imprimir bajo demanda y eso está genial y además falta la carta bonus ¿cuál va a ser? no sé tal vez el Ayane tal vez este Ayane que está en el arte Ayane con Nicole el arte de Nicole puede ser aunque hay otros verdad está este Ayane o sea puede ser puede ser Phillip si es Phillip pues una carta de 2 dólares pero lo que viene siendo Ayane pues sí puede ser algo valioso este es este es producto de Builds and Dreams es muy fanático de Magic no es que venga en el Secret Layer pero vamos a ponerlo ahí nomás lo mencionamos si te interesa te puedo dejar el enlace en la descripción la Playera está no está mal está decente se ve bonita pero lo que voy este producto vale la pena sí pero no no andes así de que ya 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 calmado consíguelo el 14 de noviembre el 12 de noviembre antes del 17 para que puedas administrar tu dinero y no haya tanta complicación este producto obviamente lo que hace que valga la pena es el counter nada más lo demás no son malas pero son cartas de nicho entonces a tomar en cuenta lo que sí es que por ejemplo si compras este 4 Secret Layer por un ejemplo aunque yo recomiendo 5 este como revendedor entonces te lo recomiendo así pero si no quieres gastar tanto no te dedicas a esto y te interesa pues comprar uno nada más pero si quieres a comprar 4 copias de este Secret Layer tienes el set de Leiting Vault eso los puedes vender fácil unidos usan el mismo arte eso está muy cool entonces puede ser obviamente las cartas más difíciles de vender va a ser el Mana Geyser porque se puede decir que es el que está haciendo bulto una carta que sí es jugable nunca dije que es mala pero que es de un nicho muy específico el de Light Blast Fireball sería la tercera carta la segunda mejor Lightning Ball y la primera la más importante el Wardenship en fin espero que este video te haya servido te haya ayudado ya sé que te lo estoy subiendo un día después de que salió a la venta pero pues tienes tiempo así que pues bueno vamos a dejarlo hasta aquí déjame saber tu opinión de este producto cuídate mucho y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente